La empresa es Tejido Rollo, fundada en 1903 en Valencia. Se fundó o empezó toda la actividad industrial en Alcudia y Crespins, un pueblo pequeñito en el interior de la comunidad valenciana, y desde entonces hemos ido creciendo y cambiando. Empezamos haciendo género de punto, y hoy en día estamos haciendo cualquier tipo de hilado algodonero o contencel, celulósico, que empieza desde tanto el TOB, que es el Tintemprenda, hasta el Índigo. Es una empresa totalmente vertical, hilatura, titura en índigo, tejeduría y acabados, y somos totalmente flexibles. Es lo que nos ha hecho que hoy estemos aquí. Es la cuarta generación y estamos trabajando para desarrollar otras cuatro generaciones más, y esta no está en manos. El problema es que tenemos todas las empresas textiles que estamos en Europa. Es muy difícil competir contra los asiáticos, contra los turcos, porque ellos tienen mucho dinero, tienen ayudas de los gobiernos, son manos de obra mucho más baratas, y nosotros nos estamos encontrando un problema, y es que en Europa, primero, las leyes de contaminación son muy fuertes, segundo, la energía está subiendo los precios de una forma que es muy difícil poder competir con el resto. Entonces la empresa lleva ya desde hace muchos años, pero en particular desde hace 10 años, buscando una forma de poder tintar sin agua. Primera, por dos puntos. Una, porque queremos no utilizar agua, porque el agua se necesita para la gente, no para el textil. Entonces esa agua la queremos que se utilice para las personas. Y segundo, porque es una forma de ahorrar, primera, a nivel de agua, y segundo, a nivel de energía, porque lo que estamos buscando es una máquina muy flexible, que diera la misma producción que las antiguas máquinas. Pues el proyecto se llama Drey Índigo, que ya hemos registrado el nombre, y lo que consiste es tintar sin agua. No olvidemos que cuando nosotros tintamos Índigo, normalmente son ocho barcas de tintura con agua, en las cuales se consume alrededor de 60 a 70 mil litros de agua, y que pasamos a consumir cero agua. Y cuando digo cero, es real cero, porque ya está certificado y está homologado, por ejemplo, por Aitex. Ya sabemos seguros que ahorramos entre un 70 y un 80% de energía, ahorramos un 100% de agua, por lo cual todo eso, con los costes que tenemos en este país, pues os podéis imaginar que es una gran ventaja, y sobre todo lo que nos da también es mucha más rapidez. Se pueden tintar mucho más metros en menos tiempo. Estamos siempre hablando de la tintura denim. La tintura denim es tinta en hilo, que es el primer proceso. Entonces todo lo que tú puedas avanzar ahí te va a dar más flexibilidad luego para telares, acabados, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!